La actividad que se realiza mediante el Departamento de Comunicación y Responsibilidad Social es un programa que está dirigido a los niños, el cual denominamos Cuentacuentos. Es un programa dirigido para los niños en el cual se incentiva la lectura, se hace dinámicas para que los niños puedan analizar e interpretar los cuentos, cuál está dirigido hacia ellos. El objetivo principal es promover la lectura en los niños, también crear un cuadro de análisis para que ellos interpreten la lectura. En este aspecto el objetivo también es que ellos mejoren su vocabulario, en el cual este cuento ha sido narrado por un joven actor del Grupo Teatro Olmos, que es un grupo muy importante en la ciudad de Trujillo, reconocido a nivel internacional. De terminada el cuento, este joven actor hace las preguntas y también las dinámicas respectivas para que los niños hayan captado bien la lectura y el mensaje también de este cuento. Este tipo de programa hace que las madres también intervengan y se sientan contentas con la participación de sus niños porque son programas y sobre todo son cuentos muy entretenidos los cuales ellos interaccionan. Padres de familia con sus hijos interaccionan en esos momentos. En los anexos de la localidad de Cartabio, los padres de familia están muy entusiasmados y están pidiendo que estos tipos de programas sean constantes en estos lugares, que están tal vez un poco alejados de la cultura, están un poco rezagados en ese aspecto. Por tanto, la empresa Cartabio estamos dando la prioridad justamente para esas zonas un poco alejadas.